Bienvenidos a Huevadas X Minecraft, donde todo parece chiste, pero es anécdota, bienvenido Duxo, ¿cómo andas el día de hoy? Así es, oye no, qué tiempos eh, qué tiempos de la trilogía inacabable, bloquecita Sí, 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 no, y quién diría que estamos, hey, no, 20 mil likes, 20 mil likes, sí, ¿por qué no? Es el penúltimo episodio Duxo, lamentablemente, quiero informarte Exacto, este es el penúltimo episodio amigos, bueno a ver, sé que hemos dicho anteriormente Incluso dijimos cuando estábamos haciendo esto de Len, de que íbamos como en el 60, 70% Y decirle que ahora ya es el penúltimo episodio, quizá a alguno les parezca precipitado Pero pasa, hey, pasa que hubo un pequeño error de cálculos, ok Pensamos que había otra dimensión después de esta, sí o no, aquí no Diosito me lo dijo eh, a la verga, a la verga Sí, y nos mintió, no hay otra dimensión aparte de esta Y pues no importa, igualmente ya hemos hecho todo en la serie Así que, atentos amigos, porque este es el episodio semifinal Y en el episodio final se viene aquí Uy, un cofre de lent A ver, estamos ahorita en busca de tus elitras Porque yo ya tengo las mías, que las tengo en mi mochila Pero las tuyas aún no aparecen Así que tendríamos que buscarlas para ya poder regresar a casa al fin Porque yo... Sí, 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 ya era hora Ay, puta madre, ¿qué me está pegando aquí? A ver, ¿sí sabes dónde se encuentran las elitras? No, 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 oh shit Eh, pues ¿dónde encontramos las tuyas, no? Sí, de hecho sí, pero, ok, estoy muerto Oye, no tengo bloques, wey, eh Uf, ok, espérate Tenemos que buscar... Si por ahí rompes algo Tenemos que buscar un barco Ok Ah, de hecho, me he puesto shaders y ya funciona Antes no funcionaba, pero ahora ya funciona Me acabo de dar cuenta, es cierto Y yo también tengo los shaders Porque sí, 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 sí funcionan Se ve hermoso A ver, es que claro, en este castillo Uy Es que hay un problema ¿Sabes cuál es el problema? Que mi armadura es una mierda ahorita mismo Entonces... Es cierto, se rompió otra armadura, ¿no? Cualquier bicho me mata de dos golpes Es increíble con lo de dragón Sin lo de dragón no se puede ¿Qué son estos bichos raros? Que tienen como un ojo de... En la cara, ¿los has visto? Yo los puedo matar muy difícilmente De hecho, como el arco Se mueren de un solo flecha, eh Sí, como el arco sí Pero con espacio y una bastante Ok, me voy, me voy, comidita Ok, entonces, Duxo Mira, acá es donde nos separamos Yo encontré este castillo Pero no sirve de mucho Porque pues acá no vas a encontrar elitras, eh Déjame decirte ¿No? No, porque se encuentran en marcas Por las huevas Por las huevas, esa Tenemos que ir volando ¿Tú tienes dragón? Ah, de hecho hay que sacar dragones, pues, ¿no? Eh... Mi dragón Ya lo vi, mi dragón Ok, ok Saco mi dragón, saco mi dragón Porque tenemos que seguir buscando, eh Ok, vamos, Zeus, vamos Es hora de pasión Ay, tus elitras, tus elitras A ver Es que no tiene sentido que en esta zona no aparezca Si siempre al lado de los castillos aparecen los barcos estos What the fuck Es cierto, esto es un castillo, ¿no? Sí, es un castillo Y al lado siempre están los barcos Pero por alguna razón Por suerte Es un tiemne Acá hay, hay algo más Uh, y sí o sí son uno de los barcos No puede haber en otra zona del castillo No, encontré una dungeon, creo Eh, aparecen barcos Pero siempre los barcos están al lado del castillo Por eso es sorprendente que no haya Nada, así que simplemente hay que explorar un rato más Y luego, luego tendremos que volver al principio ¿Pero cómo volvemos al principio? Oye, acá hay una dungeon bajo tierra ¿Será la misma? Ah, creo que es el mismo De las que hemos visitado Es la misma, o sea, claro Sí, van a ser parecidas Sí, sí, sí Oye, el encon shader se ve muy bonito, eh Se ve bonito, la verdad Ojalá verlo así desde el principio Estoy generando terreno Vamos poco a poco Si no va a petar eso Sí, 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 sí Oye, amigo Qué nostalgia, ¿no? Que ya esto es un casi adiós ¿Sabes? No sé cómo va a terminar Pero yo lo que sí sé Sí, no, no, no Oye, ah, no, este no eras tú O si eres... No, ¿qué carajo es esto? ¿Qué pasó? Oh, son esas cosas que vuelan Y tú dices que con una pita te llevan Sí, de hecho Ojalá, ojalá haberlas agarrado Es que sí han quedado novedades y tal Ah, sí, sí vas a decir que al final Vamos a dejar el pack de mods y el mapa, ¿no? Para descargar Sí es En el episodio final No solamente haremos algo épico Sino que además Oye, ¿cuál está con esto? Sino que además se dejará el mapa A descarga, obviamente Junto con el pack de mods Para que obviamente les cargue bien Ahora, probablemente Les explote la computadora También les digo yo Así que cuando entren Pues carguenlo O al mínimo Sí, sí, sí Así es Porque es complicado Y más que nada Para que me dejen de llegar correos Pidiéndome el pack de mods Gracias Exacto Muchas gracias Llegan como 20 diarios Fuera de jodas, ¿eh? Oye, pues no me cargan nada El mundo, eh, bate, güey No, yo estoy avanzando poco a poco Es que tus elitras Están complicadas, ¿eh? Sí, sí Y de hecho yo ni siquiera Ni siquiera he podido conseguir Ni siquiera he usado las mías muy bien Solo he usado para planear Porque me faltan los fuegos artificiales Oye, sí Es cierto, es cierto A lo mejor caminando, ¿eh? Porque A lo mejor no se falta un mensaje divino Para que aparezca un barco Ahí voy a bajar con el troncito Cuidado ¿Para qué? Para que aparezca Para que encontramos un barco, vaya Puede ser, ¿eh? Puede ser No se puede Yo tengo la situación Creo que no se puede A no ser que Un ente divino Ay, es que esto es muy bonito Ojalá tenga una pita, ven Yo creo que me lleve ese bichito Por ahí volando Yo siento que sería un poco raro O sea, tipo No, pero es ¿Qué tal si te tira En el vacío, sabes? No, si no te sueltas No te tira Uy, uy, uy Con los lagones Eso es lo que todos dicen aquí No, eso es lo que todos dicen Estás explorando por otro lado, ¿tú, no? Sí Creo que sí Me atrevería a decir que sí Es que mira lo que hemos explorado A la mierda Estamos bien lejos de todo Sí, es el mapa de un caminazo Mira cómo va cargando, huevón A la mierda A la mierda Duxo, tpame Duxo, tpame ¿Cómo, cómo? Tpame ¿Estoy volando? ¿Pero tu dragón? No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Aquí no? Duxo, casi pierdo todas mis cosas, huevón ¿Aquí no? ¿Pero tu dragón? No, me bajó un rato Porque me preocupé por su bienestar ¿Lo tienes? Sí, sí, sí Ah, ok No, no Casi me da un paro cardíaco Casi me da un paro cardíaco Oh, no, amigo Ok Mira, era una forma más fácil de llegar a la casa Izquierda, derecha ¿A la casa? ¿Cómo que? ¿Cola? Pues sí, porque si moría, aparecía en la casa Imagino que se moría en el vacío ¡Ah, la mierda! Ah, no son los mismos Son los que se ven grandes ¿Apareciste en la casa? ¿Aquí no? No, aparecí en la casa Pero si moría, imagino que sí No sé, si moría, definitivamente Es que me salió que moriste, amigo Por eso te pregunto Ok Llegué a una zona nueva, creo ¿Qué carajos es esto? Yo estoy perdidísimo No me jodas ¿Por qué todo me ataca? Calabar de mierda Dale, yo voy a esperar ¿Dónde está mi parabris? Mi parabris Esto de acá Esto me va a salvar de caídas Parabrisas ¿Eres la auto ahora? Mi paraguas ¿Qué con eso? Oye, no puedo guardar a mi Por ahora ¿Encuestas tus...? ¿No has encontrado nada? ¿Estás explorando? Eh, sí Estoy explorando Ya me bajé de mi dragoncito Porque hay una zona muy bonita O igual es una zona En que ya hemos estado Pero con los shaders Se ve tan distinta que... Me toca el dragón a mí Me toca el dragón a mí ¡Vamos, dragoncito! Solo hay que pushar un poco más A ver, izquierda, derecha Yo diría que por acá Por probabilidades Debería por aquí Haber un barquito de esos Yo voy a ponerme a rezar Rezar A lo mejor tengo suerte Reza, pero por... Por internet Por medios virtuales Con el celular Ahí, mándale un mensajito ¡Ojo! ¡Ojo! Ay, no, ese es... ¿Qué es esto? ¿Es una daño? Esto... No, ese es de los típicos, ¿no? No, esto no es barco Claro A ver, voy a volar Espérate Izquierda Es que la cuestión Hay una separación Como de 1500 bloques Entre barco y barco En teoría Creo que era algo así ¿Ah, sí? Por probabilidades ¿Eso es de los huevos o cómo? Ok, de mis huevos Espérate, espérate, espérate ¿Duxo? Ay, no ¿Es en serio? Encontré otro castillo Pero no encuentro barco ¿Por qué solo le encuentro castillo? Ah, en serio Aquí no ¡Hala, qué bonito! Solo encuentro castillo Y nada más Nooo, qué hermoso esto Castillo Pero siempre hay probabilidades Encontrar de cerca un barco ¿What? Qué raro ¿Sigo explorando? ¿Por mi lado? Eh, sí Yo estoy también explorando Encontré castillo Pero lo importante es el barco Solo hemos encontrado un barco ¿No nos hemos saltado otro? ¿Estás seguro? Ok, se me ha laguido un buen By the way Sí, pues estamos Explotando el server ¿Qué? Episodio final Explota el server Así acaba Pero el servidor de verdad ¿Sabes? En plan ¿Dónde carajo esté? ¿Dónde esté hosteado? Ahí explota toda la... Las oficinas van a explotar Estoy llegando a un terrenito Que parece bueno Solo que no quiere bajar Mi dragoncito Se buggeó Por el servidor, hermano Por el servidor, de verdad ¿Estás explorando En dragón o a pie? En dragón Porque a pie Ya te veo que no exploró nada Ok Yo estoy avanzando Un centímetro cada diez segundos Por dos Muy emocionante, la verdad ¿Eh? Es que claro Cuando llegas a un mismo nuevo Intentan no ir por ahí Si no... Oh Espérate ¿Encontraste? Vi una esquina Que me parece peculiar No, es que esta esquina Es de otro daño O sea, de otro bioma Si en este bioma No vamos a encontrar Imagino que no se genera Voy a ver si respondieron Respondieron mis plegarias Creo que no respondieron Mis plegarias No, qué bonitos esos árboles Se ve bien bonito con shaders Y si uso la tablet de cupida Nos tapeará No, no Eh... Pues no es mala idea Yo no tengo ninguna Yo sí tengo bastantes Uy Una de estas plantitas Uy, sí A lo mejor A lo mejor Si te pegan Intenta De hecho llegamos Creo que a una Así, ¿no? De hecho a la primera Creo que llegamos Al primer barco Llegamos así Me parece Uy, qué suena Qué suena Qué es eso de ahí Los garis Ok, ok Llegué a la dimensión De las medusas De estas extrañas No, pero estoy en el mismo bioma Por aquí no va a haber nada Creo, eh Oye, ¿y cuál es tu parte? ¿Cuál fue tu saludo favorito De todo ASX Minecraft, eh? Eh, la Unión Soviética No, no sé Uno random probablemente Es que había algunos Que eran con música de fondo Pero el editor se olvidaba De poner la música Y no quedaron tan cool Ay, editor, editor Ay, editores Y cómo despedirlos Habían, editores Bueno, pues Pues sí, no Oye, pues Qué triste, ¿no? Qué triste aquí, ¿no? 40 episodios Y pensar que jamás Volverá a esta serie Y pensar que la segunda temporada Ni en proceso está Y pensar que la segunda temporada Probablemente nunca se haga Es que imagínate Otra temporada Y ya Minecraft estará muertísimo, ¿no? Probablemente Mira Mira, de hecho Ya hemos pasado por el periodo En el que Minecraft Estuvo en la gloria Luego murió Luego volvió Y en ese periodo Digamos que estamos nosotros Aunque ya Está otra vez bajando, ¿no? Ya no está tan en la gloria Te aseguro que unos Unos meses o años Morirá otra vez Así como hace unos añitos Y luego revivirá Cuando reviva Después de que haya muerto Ahí a lo mejor, ¿no? Un WaxxMinecraft Claro, ahí a lo mejor Para leer las visitas De los fieles Nada más del juego Claro, claro Sí, los que siguieron Pues no En la primera temporada Oye, no En ese entonces Los que están viendo la temporada Ahorita ¿Cuántos años tendrán? 30 probablemente, ¿no? Claro Ahí ya lo verán Por nostalgia nomás Comprarán a sus hijos Los libros Claro Oye, no Ahí Ahí que nos donen Pues no, ¿sí o no? Ya deben de ser grandes Exitosos Y que le enseñen a sus hijos Y que le enseñen a sus hijos A suscribirse también En Twitch Exacto No, de hecho Que sean de los papás Buenas Onda Que le dan dinero A sus hijos Para que le donen Y lloren Ellos van a llorar ¿Sabes? Van a dar a sus hijos El dinero para que nos donen Y van a llorar ellos Diciendo No, yo siempre quise Hacer esto de pequeño ¿Sabes? Claro Y ahora tú tienes la oportunidad Y no Y claro Yo estoy perdiendo un poco la fe La verdad, ¿eh? No, no Yo no Yo tengo fe en el señor, amigo Yo, 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 yo sí Si pudiera ser Si pudiera ser Mira Diosito Si me escuchas Voy a bajar aquí Y voy a Antes de avanzar Voy a hacer una pequeña pausa aquí Pero voy a ir justo al frente yo Vamos, Diosito Yo estoy en una zona muy, muy tranqui Y voy a avanzar para el frente Ese es mi propósito Avanzar para el frente es mi propósito Hay que quedarnos quietos aquí, ¿no? Hay que quedarnos quietos para que Se me ha dado la idea Arrodíllate aquí, ¿no? Arrodíllate Yo ahorita mismo estoy aplaudiendo al cielo Arrodíllate Voy a llorar, voy a llorar Para que me escuche Dios Y hay que mirar al cielo Hay que mirar al cielo Estoy que le imploro ahora mismo, ¿eh? Dios No me abandones Estoy seguramente Nos va a escuchar Nos va a escuchar Por favor Mira, tengo una velita en la mano Y yo siento que se Que se entiende el mensaje Diosito, por favor Ahí enfrente Ahí enfrente Tengo fe Yo estoy viendo las estrellas ahora mismo, ¿eh? Mirando las estrellas Diosito, huevo No me abandones En el último episodio No me abandones Bueno, el penúltimo Bueno, yo creo que avanza ¿Qué es eso? Acabo de encontrar Una dungeon Pero no es la que yo quería Pero es algo nuevo Estoy perdiendo fe Aquí no estoy perdiendo fe No puede ser esto posible Lo único que me quedaba Era eso Aquí no La fe La fe La fe La fe Hay un clip Hay un clip Que A ver, que dice algo como La fe La fe La fe Es lo más grande Vamos a buscarlo La fe La fe La fe Lo más lindo de la vida Mira, encontré Civilización, huevón Ya soy Cristóbal Colón Ahora mismo yo ¿Ah, sí? ¿A quién encontraste? Encontré dos arcos Que creo que significa Que hay vida humana por aquí ¿Arcos? What the fuck? Sí Diosito dice que esperemos ¿Ah, sí? ¿Cómo sabes? Me habló Me habló Escuché un llamado divino ¿Qué es esto? ¿Duxo? ¿Qué fue él? Ok, espérate, espérate Mira esto A ver Sí, de hecho Eso era para hacer Porque estamos cargando Dos biomas distintos Ok, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Que yo ni me puedo ver Ay, no Y sigo cayendo Ahora, ahora, ahora Baja, ahora, baja Dime por favor Que se entierra Oh, Dios mío Si estoy entierra No, dragosito No, a ti no te quise dar ¡Ah, la mierda! Casi lo mato, mi dragón ¿Qué? Casi lo mato No, dale comida Dale comida Toma, toma, toma No tengo comida Toma, toma, toma A ver, a ver Carne, ¿no? Carne le doy Sí, sí, dale carne No puede comer ¿No? No come Es que está durmiendo Despiértalo Despiértalo A ver, a ver Súbete y despiértalo No, amigo Está re muerto Sí, sí, está súper muerto ¿Sabes qué? Lo voy a guardar Dragoncito Vuelve aquí Ok, ok, ok Esto se activó Esto era como un beacon Ahorita Por eso te dije Que vengas acá Esto de acá De hecho es para Hacernos TP, ¿no? Como a la otra dimensión Oh, es verdad Con razón se ve brilloso Ok, por acá Podemos volver entonces Al spawn Sí, creo Hay que marcarlo Para no perderlo Porque el otro punto Está súper lejos Yo voy a marcarlo Sí, el otro está cuatro mil La fe, la fe Regreso Regreso Yo también por si acaso Ok Otro por acá Ah, la mierda ¿Y esto? Oh 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 Aquí no ¿Qué pasó? Aquí no La fe, la fe ¿Qué pasó? Es el llamado divino Aquí no He escuchado otro llamado Que creo que no es de Dios Mira esto La fe, la fe, la fe ¿Esto es lo que necesitamos? ¿Esto no es lo que necesitamos? Bueno, bueno, bueno Es lo más lindo de la puta Duxo, estoy un poquito de fe La fe, la fe Aquí no Llegué ¿Llegaste a un sitio? Sí, llegué Llegué a un sitio Ok A lo mejor El sitio ese Podrías Tepearme creo un poquito Porque ¿Yo? Sí O sea, tú a mí Porque Ok ¿Hola? ¿Dónde está? Oh Ok Ok Por fin La fe, huevón La fe es lo más lindo de la vida La fe es linda La fe menos mal Y eso escribiéndole ya Por Telegram A Satán Ok Duxo Ay, tus elitras Bueno, lo que han costado Ojalá ponle irrompibilidad Y que dure para siempre eso, ya Sí, sí, sí Si durará Para siempre Aquí no, para siempre Hasta la siguiente temporada Hay que ir subiendo, hay que ir subiendo Vamos, vamos a contar con otra Cuidado Es el bichito este que te Que se copia de tus movimientos O sea, cuidado con eso Oh, es cierto Pero ahora ya no tengo esas cosas Oh Voy a tomarme la Mira, si le pegas Si le pegas con un bloque Es muy cool este bicho Le pegas con un bloque Te pega con el bloque Y volar Y volar Ah, tienes lo del esto, ¿no? Lo que te hace volar infinito Exacto Quiero caer en las drogas A ver, espérate Hay que matar al bichito este Que no quiere morir Ok, llega el barco Llega el barco Llega el barco Ok, muerto Llega el barco ¿Llegaste? ¿Conseguiste las litras? A ver Ok, las litras están aquí Aquí, Duxo Aquí, aquí, aquí Ay, Dios Ay, Dios Corre, corre ¿Por qué tú estás aquí, no? ¿No resistes aquí, no? No, yo sí resisto ¿Por qué no? ¿Torbaron una mierda? Ah, sí resistí Pero para esto sí Ay, Duxo Ay, Duxo Lo que he costado, huevón Lo que costó eso Huevón, no irse El cielo es el límite, dice Nice El cielo es el límite A partir de ahora Eh, nada importante, la verdad Pero lo importante Son tus elitras Felicidades Ya tienes la bendición Ahora sí Volemos, volemos, volemos Bueno, bueno, bueno Eh, a ver Podemos volar Pero tampoco planear, eh O sea, solo planear, digo Volemos aquí, no volemos A ver quién llega más lejos A ver quién llega más lejos Oye, acá hay otra casa de dragones Vale, güey Eh, Duxo, mis elitras No los encuentro Hombre, no me la contestas Quiero, por favor Mis elitras No están Quiero, por favor No me digas eso What the fuck ¿Por qué no están? No me digas que un descuido Llegaron a un cofre de la casa Mágicamente Ay, qué raro Las tenía acá ahorita Ahorita las tenía acá ¿Ah, sí? Sí ¿Por qué me robas? Porque eres choro, hermano Como no conseguiste Me robó la mía Oh, mira Tengo el paraguas ¿Cómo funciona? Ay, la puta madre ¿Qué oses se muere? El paraguas funciona Con tenerlo puesto ¿Verdad? ¿Y por qué tienes paraguas Tú y yo no? Y... Ver, hermano Me están diciendo ciego Me están diciendo ciego Así que lo tengo Alimentario, me dicen Ay, aquí Abre tus ojos Aquí también ¿Cómo que ciego? O sea, acá no están Al oculista ¿Cómo? Hoy no está What the fuck Al oculista No hay elitras ¡Qué mentira! Ah, ya las vi Mentira Era una broma cibernética Duxo Ay, aquí no Era una broma Hermano Dale, dale Tengo elitras Tengo elitras Tengo elitras ¿Quieres volar? Ok, carrera 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 Vamos volando A ver si explota el server A lo mejor aquí Había Ay, la puta madre Estoy bien laggeado Aquí no me voy a caer Aquí no me voy a caer Tepete, tepete, tepete Y esto, tepete, y esto Tepete, y esto A la mierda, a la mierda Como tus delitras No, lo complicados que son ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a usar una tableta de cupida, Duxo Es momento ¡Bú! Para regresar a casa Oye, se me fue el efecto de volar ¿Por qué? Soy imbécil ¿Por qué? ¿A dónde me tepeo? ¿Dónde estoy? Claro, me tepeo el barco Donde estábamos ¿Ah, sí? Pues sí, por acá arriba Claro, aquí es el más cercano Tiene sentido Espera, espera Voy contigo, voy contigo Ok, estamos acá Hay que investigar por acá A lo mejor hay algo más, ¿no? Sí, sí, sí Estaría cool encontrar Algo para tepearnos a casa Como, por ejemplo Encontrar Un hermoso Eso A ver, despacio, despacio Ok, volvemos Ya está esa de tranquilo Estamos a 14.000 bloques Uy, eso Ay, Uy, que te permite respirar Bajo el agua, aquí no Increíble descubrirlo ahora, ¿eh? A ver, ¿dónde estamos? ¿Para dónde está la casa? Este está para allá De hecho, el punto antiguo Está más cerca que el nuevo Está a 14.000 El otro está a 17.000 De hecho, lo veo Lo veo Bueno, lo veo Pues tocará a volar Puta madre Tocará a volar en dragón Porque, pues Saca tu dragón Y yo me voy tepeando Con paracaídas Va, va Pero ya, pero ya Pero ya, por favor ¿Por qué? Sí, estoy matando Estos bichos Porque no quiero que Ataquen a mi dragoncito Cuando los saque Ok, ok, ok Soy Meri Vuelta la vida, pendejo Duxo, vuela, vuela, huevón Espera, espera, espera Mi dragón, aquí Zeus, yo te invoco Es hora de volar Duxo, vuela Vuela, vuela Estoy con elitras Estoy con elitras Encima con paracaídas Es la situación más ronda En la que he estado ¿Qué es esto? Ya te vi Ya te vi ¿Cuándo pasa que es ahí, huevón? No sé Pero estoy con paracaídas Vuela, vuela A ver Vete, pega, vete, pega Vuela, vuela Oye, ¿por qué no hay una aerolínea Que se llame Vuela, vuela Ok Estoy que Sé que te sigo, creo, ¿no? Ni puta idea Porque estoy parado ¿Ah, sí? Yo te veo adelante Ahora, ahora, ahora Estoy muy parado aquí, ¿no? A ver Déjame ver el mapa Uy, así como vamos Así como vamos Bueno, el punto A la mierda Como el punto Ok, ok Tengo una idea aquí, no Quédate quieto, quédate quieto Tengo una idea aquí, no ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer algo Zeus Necesito tu máxima ayuda, Zeus Necesito tu máxima ayuda, Zeus ¿Nero, Diosito? Voy a No, es Zeus Mi dragón Voy a hacer que Zeus Abra un portal Aquí no A las dimensiones Y nos va a llevar a la puerta De ahí ¿Sabes? No me jodas, no me jodas No me jodas Voy a hacerlo Duxo, no sé qué se dicen Voy a hacerlo, aquí no Voy a hacerlo Eh A la mierda, a la mierda Duxo Ok Pero antes tengo que mandar un whatsapp Me volví modo rata en un momento Me volví modo rata ¿Qué pasó? No sé, me hice una cucaracha ¿Cómo? Pero ya volví No sé, no sé Mira, mira, soy una cucaracha No va a pasar Yo creo que sí Yo creo que sí A lo mejor Para ayuda del server Y para que Diosito No sufra mucho Debería Estoy con la celidra Y cada vez que hago esto Me... Sí, sí, sí Qué cool Parece que me caigo De pronto Aquí no voy a abrir Un portal A otra dimensión Ah, ok, ok Voy a hacer Voy a hacer que Mi dragón Mi dragón puede Mi dragón Vamos Zeus Tú puedes Zeus Es tu momento Esto es para lo que has practicado Toda tu vida ¡Vamos Zeus! La teoría es Que si se... ¡Ah! Estoy al lado tuyo ¿Ve tú? Espérate que algo salió mal Zeus Abrió el portal Pero no te hagas TP Aquino No te hagas TP ¿Dónde estás Aquino? Eh, con Zeus Ok, muy bien Déjalo, guardo Funcionó Aquino Funcionó Pero tengo que guardar a Zeus Porque él no se te pega conmigo Uy, Dios mío Zeus Qué susto hermano Ok, ven Zeus Muy bien Ok, ahora sí Me voy a meter al portal Aquino ¿Qué portal? Sí ¡Kate ahí! ¡Kate ahí! No, no mires No mires Es que Zeus es un poco Sí ¡Ay! Ok, a la verga Llegué, llegué Aquí no El portal de Zeus Funcionó, huevón Pero... Pero hay algo raro ¿What the fuck? Pero esto ni siquiera Ok, Duxo ¿Qué has hecho? Creo que Zeus Abrió un portal A otra dimensión Aquino paralela En la que hay otro Ender Dragon Pero oye Pues bien, ¿no? Yo diría que normal Entonces, ¿no? ¿Lo matamos? Va, va ¡Pare! Este es un deporte, hermano Cazar Para mí Encima yo sé que lo mato volando Ok Uy, huevo casi Sí, yo no le hago daño con arco, ¿eh? No sé por qué No le hago daño Yo tampoco De hecho, creo que es porque tiene sus vines Hay que destruir sus huevos Ay, Dios Le pongo la mochila Tengo una mala noticia ¿Qué pasó? ¿A qué no? Hay una muy mala noticia ¿Qué pasó? Este dragón es como el alien de Ben 10 Que se multiplica mil veces, hermano ¿Por qué? Ay, Dios, hay tres Hay cuatro de ellos Como si fuera fácil matar a uno Me acaba de matar un Enderman ahorita Ok, ok Hay un problema más grande Y es que no tengo bloques aquí No sé, es una desgracia, ¿eh? Por cierto Ok, ok, ok Espérate Dux, hay que destruir de nuevo Todas las torres, ¿eh? Creo que puedo Ok, aquí no Necesito tu pico Y que me des obsidiana por montón Claro, ¿algo más? Espérate De hecho, estoy subiendo Yo estoy subiendo Tu pico rompe bloques Yo no puedo hacerlo Porque no tengo, ¿sabes? No se rompe Bueno, tengo otra brillante idea Toma Enderpers, Enderpers, Enderpers Muy brillante idea, ¿eh? Ahora sí necesito mi pico del inverso, ¿no? Ok, ok, ok Llora Minecraft por VP Llora Minecraft por VP Atentos, ¿vieron? ¡Pum! Ok No pelees con los dragones Porque está muy complicado ahorita, ¿eh? A ver No, no, no Estoy rompiendo, estoy rompiendo Estoy rompiendo Uno fuera No A ver Calculo trigonométrico Y la pendiente dice que Dos Oh, la puta madre, ok Otra vez Eh, lo rompí, lo rompí Ya no subo Ni nada arriba ¿Aquí no hay nada? Sí, lo rompí ahorita Puta madre, aquí no Ok, me voy al otro Está bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Perfecto Y ahora Esto lo hacemos así ¿Puedes? Ah, la verga Me rompí la pierna Estoy bien, estoy bien No pasa nada Estoy bien, ahí paradito Estoy viendo paradita A ver, a ver Ah, la guarda ¿Y lo hiciste? Buena, buena, buena Uno, dos, tres, cuatro Están todos Ya están todos Ya, solo quedan ellos Ok, es hora de cazar Oye, ¿por qué carajo hay cuatro? ¿Está la familia dragona o qué verga? Oh, a lo mejor matamos a su mamá Y estos son los hijos y el esposo Muere, muere, muere Yo estoy en una pelea intensa con un enderman, eh No estoy creando Oh, caray Yo pues estoy intentando darle a uno de los dragones Tan que volan muy alto, eh Pero qué jodidos los endermans Ahora Ok, ok Voy, voy contigo, voy contigo Eh, pues sí No tienen de otra ¿Qué hacer? Son cuatro dragones What the fuck? ¿Cómo eso? Sí, no le doy ni a uno, hermano Yo tampoco le doy a ninguno A lo mejor tienen que bajar, ¿no? Si bajan Se agradece, eh Si baja A lo mejor No le doy a ninguno Y No le doy a ninguno Qué lamentable, qué lamentable Están que me dan Están que se ríen de nosotros aquí, ¿no? Mira Si ellos se ríen Yo también me voy a rir en su cara Ok Si ellos se ríen Era para guardarme la poción de volar Mira, mira Así lo voy a matar, hermano Así lo voy a matar No, no, amigo Le sacaste la cabeza a su mamá No, hermano Mira esto, mira esto Ya me cansé de ser buena onda, eh Como ellos A ver, ¿ah? ¡Ojo! ¡Tararara! ¡Tarara! ¡Hácate un poco, ¿no? Yo no tengo eso ¡Tarara! Bueno, a ver A lo mejor me matan un poco, eh ¡Taba! Bueno, medio complicado está, eh Bueno, yo les daré cuidado Aquí no Come esa, a mí ¡Oh, matase a uno! ¡Matase a uno! ¡Matase a uno! Ok Es muy complicado pegarles en el aire No te voy a engañar ¡Oh, qué hermoso, qué hermoso! Sería más hermoso si todos murieran, eh By the way Sí Pero Hay que matar al resto What the fuck, hermano Se ven muy locos, eh Cuidado que hay gas en el portal, Aquino Cuidado que hay gas en el portal Por nada del mundo vaya a caer en el portal De hecho, me estoy quedando sin fuegos artificiales, la verdad Pero quedan tres y no bajan ¡Qué exagerado! Si quieres, te doy mi espada Aquí no ¿Tu espada baja más? Sí, ¿no? Mi espada es la más OP del juego ahora mismo Bueno, bueno Humila parte Bueno, ya estoy bajando Obviamente Ok, ok Bajo, bajo, bajo Ok, aquí no A ver, mi plan no funcionó muy bien como pensé, eh ¡Ojo! Sí, me di cuenta, eh ¿Otro murió? ¿Otro murió? Uno está explotando, ¿no? No, 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 parece ¿Parece? ¿Qué le pasa a ese? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? No sé, pero mata, no me da miedo Ok, murió, murió Murió, murió, murió Van dos, van dos, van dos Ok, pre-stamp, ¿tienes putas artificiales? Eh, no, me acabé, tenía 12 nomás Verga Ok Es que sí, no, no deberíamos tener, de hecho ¡Buah! Nos ocurre de una manera No tengo para flotar No tendrás tú para flotar de casualidad, aquí no Tengo una sombrilla Tengo una perla de coral No, no sé por qué hacen tan arriba ¿Por qué están tan arriba? Sí, yo tampoco, eh Yo creo que nos salen miedo ¿Qué es esto? ¿Y si subimos? Yo diría que hay que subir ¿Hasta ellos o qué? Yo diría que sí, eh Tienes bloques De hecho sí estoy subiendo con obsidiana Y ahora es cuando bajan ellos, ¿no? Sí, sí, sí A ver, a lo mejor y... Le diste, le diste, le diste Lo escuché, lo escuché Eh, no, de hecho estoy subiendo ¿Ah, no? ¿Alguien le golpeó al dragón? ¿O fui yo a lo mejor? A ver, vamos a ir A lo mejor Aquí no A ver Voy a poner bloques por acá A ver, dragoncitos ¡Fluffy, la fin! Me disparan ahorita, ¿no? ¡Ojo, ojo, ojo! No ¿Le estás dando ojo? Sí, pero ellos también Ok Está bajando, está bajando ese Está bajando, está bajando, sí Hay que hacer que lo trabaje Le di, le di, le di Ok, matalo, matalo al debajo Al debajo, matalo Está fácil matarlo al debajo Solo es cuerpo, cuerpo, creo No, no, está subiendo otra vez ¿Subió? Ahí, ya lo vi Ahí creo que le di Cuidado que te está volando, eh Te está volando Eh, creo que me va a empujar ¿No estoy seguro? Le estoy dando bastantes, eh Le estoy dando bastantes Sí, está un poquito resistente, la verdad A ver, me va a disparar otra vez ¡Oh, ojo, ojo! ¡Oh, le di, le di! ¡Hala! Le estoy dando dura, aquí no No, no me ataques, no me ataques Ok, ese está bajando ¿Ese está bajando? ¡Oh, lo maté! ¿Mata ese otro? Ok, déjame ese a mí ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Uy! Mira, se está chocando, se está chocando Sí, 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 se chocan Se quedan bugeados Por favor Arquico Dos Tres ¡Oh! Ya está Cuatro Cinco ¡Dale duro! ¡Dale! Está allá, está allá, está nada, está nada, está nada, está nada ¡No! ¡Casi muere caída! Espérate, espérate, espérate No le va a pasar cara mucho No le va a pasar cara mucho No le va a pasar cara mucho Cuidado con tus flechas Duxo, con tus flechas, cuidado ¡Me mandas! ¡No! Tranquilo, tranquilo ¡Oh my God! Esto va a ser... ¡Lo cuide! Dos, tres Cuatro Me cura, me cura, me cura, me cura ¿Te toca? ¡Ugh! Está... Ok, ok ¿Esta espada? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Está sanada de meter tal esto ¡Ok! ¡Oh! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos muy bien! ¡Lo hicimos muy bien! ¡No, amigo! Oye, mira el huevo. What the fuck? Huevo de dragón arcano. Es otro huevo, ¿no? Es otro huevo, sí. ¡Ok! ¡Bueno! Esa cara. Yo creo que ha sido... ¿Ha estado bueno o no? ¿Y que ahorita quieres meternos? Pero a ver, ¿dónde estamos? No lo sé. De hecho, no lo sé. Pero lo descubriremos en el siguiente capítulo final de la temporada, bueno, de la serie en realidad porque todavía no podemos hablar de temporada porque no estamos ni siquiera pensando en otra temporada. Me estás diciendo que tengo que esperar para mi casa. Mi dulce huevo. Sí, es aquí, no. Tendremos que esperar. De hecho, tendremos que sacar el huevo y luego nos metemos. ¿Y qué va a hacer en volver, huevón? Oye, se siente como si hubieran pasado unos par de días, pero literal, o sea, no sé, está muy loco. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Y tus elitras las tienes? Dime que tienes tus elitras y no las has gastado. Las tengo, las tengo enteras. Aquí no enteras las tengo. Ahí están mis elitras. ¿Sabes qué? Ha sido muy... O sea, he muerto más de lo que pensaba, la verdad. Oye, mis elitras tienen la skin de mi capa de Optifine. Sí, bienvenido a Minecraft. ¡Qué piola! ¿Que nunca has jugado con elitras en Minecraft? No, en primera vez. ¡Lol! Pues sí, hay muchas cosas bien chéveres de las elitras. Son easter eggs. Bueno, Duxo. Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. El episodio final va a estar en el directo de... Perdón, en el video de Duxo. Vamos a dejar el link de los mods y el mapa para descargar porque se vienen cositas. Como dicen, se vienen cositas. Así es. Y, pues sí, en el siguiente entraremos y veremos qué pasa con la casa y todo. ¿Y qué habrá pasado? ¿Y qué es lo que haremos? Porque es el episodio final, by the way. Que será algo muy épico. Sí o no, aquí no. Sí. Así que nada, yo me despido. Y... Adiós. Y... Adiós, amigos. Adiós. Se me cuidan. Adiós. 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 Gracias.